Nos vamos nosotros con otras cosas. Mañana se cumple un año de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Un año ya. Y más allá de los tuits agresivos con los que empezamos y con los que seguimos de Donald Trump, en términos concretos, ¿qué hemos vivido? Las deportaciones han sido finalmente menos que en los años de Barack Obama. El peso es cierto, ha sufrido altibajos, pero ha resistido. Y las negociaciones sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio continúan. Y también hay que decirlo porque había miedo. El mundo no se ha acabado. Para miles de migrantes mexicanos, la llegada de Trump significó el inicio de la incertidumbre. La hacen sentir como criminal, no se me hace justo. Porque no estamos haciendo nada malo. Las cifras de repatriados del Instituto Nacional de Migración indican que no ha habido variaciones significativas en el primer año de gobierno de Trump con relación a los dos últimos años del gobierno de Barack Obama. Cuando lo necesita, Trump recurre al tema del muro fronterizo, un muro que aún no tiene fecha para edificarse. El Congreso no ha aprobado los recursos necesarios. En la renegociación del Tratado de Libre Comercio, Trump dijo la semana pasada a The Wall Street Journal, Entiendo que hay muchas cosas que son difíciles de negociar antes de una elección. Una postura distinta de alguien que una y otra vez ha amenazado con salir del acuerdo. El dólar, uno de los indicadores que mejor reflejó la preocupación por Trump, se cotizó en su primer día de gobierno en 22 pesos con 30 centavos a la venta. Hoy se cotizó en 18 pesos con 90 centavos, una apreciación de casi 15%. Y así como los mercados aprendieron a medir a Trump, el mundo también aprendió a leer entre líneas los tuits del presidente, llenos de mucha furia y poco fuego. ¡Gracias!